¡Santo, hola, Luis! ¿Qué es lo que vos puedes? Ya se ha... ¡Suscríbete! Pasamos una tanta invitación, aquí en la zona de la parte experta de nuestra aula. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? pues muchísimas gracias a todos los que están aquí y a los que nos estén viendo también en batalla un gran saludo gracias por acompañarnos para esta presentación de este momento y pues el título de mi presentación es estudio bibliométrico de la producción académica del área de enseñanza del inglés en el Conicel yo voy a iniciar mi presentación con una pregunta ¿cuántas ponencias ustedes saben cuántas ponencias en el área de la enseñanza del inglés se han presentado en el Conicel? pues bueno siguiente adivinaron, ¿verdad? adivinaron que yo les iba a decir sabemos que son 47 ponencias gracias a que ya se realizó este estudio bibliométrico de la producción académica en el Conicel del área de enseñanza del inglés un estudio bibliométrico es investigación sobre la investigación nos sirve para investigar sobre lo investigado ¿qué se ha hecho? ¿qué tanto se menciona un tema? ¿qué tanto se habla? ¿hacia dónde? ¿de dónde vienen esos datos? en fin es la investigación de la investigación podemos ver que 47 ponencias en 6 años a lo mejor pensemos que no es tanto ¿no? pensar ¡ay! y son tantas pero en realidad si vemos a lo largo de esos 6 años un comparativo la cantidad de veces que se menciona la palabra inglés en la totalidad de las memorias del Conicel de estos 6 años es 3.656 veces si lo comparamos con un área de mucho interés por decir algo las matemáticas la palabra matemáticas aparece en las memorias 3.415 veces entonces realmente podemos ver que si el inglés es un tema con presencia en el entorno académico de las escuelas normales y todo esto lo podemos saber gracias a que alguien hizo un estudio bibliométrico siguiente por favor este estudio es de tipo descriptivo con aporte teórico es longitudinal retrospectivo acerca de la producción académica del área de enseñanza del inglés en el Conicel y pues provee la información de las publicaciones por año por línea de investigación por tema por autores e instituciones y entidades más productivas y las referencias bibliográficas más utilizadas por los autores eso es lo que se va a presentar aquí siguiente por favor se observa que la producción académica en el área de la enseñanza de inglés ha venido creciendo con el paso de los años siendo los temas más relevantes las propuestas pedagógicas la enseñanza del idioma las percepciones de la comunidad y la presencia del inglés en la práctica en las aulas de educación básica estos estudios los que se analizaron la producción académica del inglés documentan todos los esfuerzos de los docentes de inglés por mejora la enseñanza y el aprendizaje de este utilizando diversas estrategias didácticas y pedagógicas incursionando con la inclusión la tecnología los planes de estudio e importantes referentes teóricos con el fin de que el inglés pueda trascender e impactar a las aulas de educación básica es el interés primordial de la investigación y vamos ahora hacia la parte del plan si ustedes nunca han hecho o conocido un estudio bibliográfico yo les recomiendo que saquen muy bien la antena y abren muy bien los oídos porque son importantes es una metodología que ustedes pueden implementar en cualquier campo de estudio en su institución en su estado o en alguna producción que les interese entonces tómenlo como un ejemplo también de algo que ustedes pueden hacer un estudio bibliométrico al anterior gracias es un análisis cuantitativo de la producción científica que utiliza datos estadísticos sobre la publicación de documentos y citas para evaluar la influencia el impacto y las tendencias en un campo de investigación ahí viene lo interesante ¿verdad? ¿qué se está investigando? ¿qué está en tendencia? ¿quién lo está haciendo? este tipo de estudios emplea diversas métricas y herramientas para examinar aspectos como la productividad de autores instituciones revistas y la interconexión que hay entre diferentes áreas del conocimiento siguiente por favor tenemos varios autores yo les pongo aquí algunos ejemplos pero en la ponencia en el extenso van a encontrar todos los fundamentos y bases sólidas que les van a permitir a ustedes poder comprenderlo más y fusionar más en esta metodología Princhard fue uno de los primeros en definir la bibliometría según él la bibliometría es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a libros y otros medios de comunicación Princhard amplió esta definición al describir la bibliometría como la cuantificación de los procesos de comunicación escrita tenemos un otro autor Spina define la bibliometría como el conjunto de técnicas de medición de los procesos de comunicación y la producción científica y tecnológica a partir de qué del análisis de las publicaciones científicas permite la evaluación del impacto científico al medir el impacto y la relevancia de las investigaciones revistas y autores mediante el análisis de citas también el análisis de tendencias como ya lo habíamos mencionado y la identificación de temas emergentes hay temas emergentes como por ejemplo la pandemia ¿verdad? es algo que no habíamos vivido y que se dio el impacto de la existencia de este fenómeno en la producción académica de todo el mundo y áreas de investigación en crecimiento también es importante documentar este siguiente los estudios bibliométricos permiten analizar también la colaboración esto es algo muy importante entre investigadores y las redes de coautoría Katz y Martin discutieron cómo el análisis de la coautoría revela patrones de colaboración y ayuda a entender las dinámicas del trabajo con la autoautoría también se introdujo en 1973 el concepto de análisis de concitación eso existe si ustedes hacen investigación lo pueden ver ¿verdad? cuando tú estás investigando un tema y te salen los autores cómo se citan unos a otros y hay un análisis también acá la bibliometría puede posibilitar eso Mohen destacó que la bibliometría se ha convertido en una herramienta crucial es importante para la evaluación de la ciencia y la tecnología proporcionando información valiosa para la formulación de políticas siguiente y pues bueno como ya mencioné esto es investigación de la investigación y existe una metodología esto es una metodología de investigación el estudio bibliométrico les voy a a mostrar los pasos a seguir para que ustedes pues hagan el suyo ¿verdad? es importante es bueno y es un muy buen aporte teórico al estado del conocimiento de cualquier campo de su interés el paso número uno es la definición de los objetivos y el alcance el objetivo general de este que yo hice que les presento aquí es registrar y analizar la producción académica del área de enseñanza de inglés en las escuelas normales que se ha presentado en todos estos años del CONICET y el alcance pues es del 2017 al 2023 siguiente el siguiente paso después de la definición de los objetivos por ahí este se los quito de acá también sí bueno ahorita regresa oh ya no quiere como que abrir y entonces aquí están los objetivos específicos antes de pasar al siguiente paso es registrar el volumen de la producción o sea cuántas son de la producción académica del área del inglés por año descubrir la distribución temática identificar la distribución geográfica e institucional y descubrir el grado de autocitación y co-citación en todos esos artículos en todas sus ponencias y también evaluar las referencias utilizadas por los autores entonces estos son mis objetivos y de igual manera estos van a ser mis resultados que vamos a ver esto es lo que vamos a ver de lo que investigué siguiente así pasa con la tecnología ¿verdad? la tecnología es amiga pero a veces es amor que nos hace sufrir por eso es preferible analizar el libro para hacer un estudio y el libro pero el cuento siempre es excelente excelente muy bien siguiente paso bueno antes de este viene el paso número 3 que es la recopilación de los datos en este caso pues fuimos a la fuente fue las memorias del CONICEN se analizó cada una de las ponencias registrando en Excel los títulos los temas las líneas de investigación autores instituciones y entidades además de las referencias bibliográficas nos brincamos el paso número 2 el paso número 2 es la elección de la fuente exacto ¿cuál va a ser la fuente de datos? analizar en este caso la fuente de datos que yo escogí pues es el CONICEN ¿por qué el CONICEN? pues nada menos porque es el congreso que se ha consolidado como el máximo escenario para la difusión académica de las escuelas normales nosotros como somos testigos de eso ¿no? ahora estamos aquí este es el escenario sin embargo aquí cabe mencionar que nosotros los formadores de inglés contamos con un congreso especial cada año de solamente formadores de inglés en escuelas normales o todos aquellos docentes que impartan los cursos de inglés en las escuelas que preparan a los futuros docentes entonces el CONFIEM se lleva cada año ya vamos más consolidados también vamos en el quinto este año ya lo vamos a tener y aquí todas las ponencias son de inglés entonces vemos ahorita vamos a ver la cantidad de ponencias de inglés que seguimos teniendo presencia en el CONICEN a pesar de que tenemos nuestro propio congreso este de formadores de inglés estas cifras de acá del CONFIEM las vamos a dar a conocer mañana tenemos el panel especial de formadores de inglés allá en el aula magna no bueno atrás del aula magna la verdad del anexo a las nueve de la mañana por si alguien gusta acompañarnos vamos a hablar de este pero continuemos entonces con el CONICEN ahora sí ya escogí mi fuente de datos el paso tres fue recopilar esos datos y el paso cuatro tenemos el análisis de datos una vez recopilados se procede al análisis mediante diversas técnicas bibliométricas se registraron los datos en este caso sus frecuencias y se buscan coincidencias para poder reportar los resultados en cuanto a los temas y líneas de investigación más desarrollados los autores las instituciones las entidades académicamente más productivas en el INSS y con LICEN y las referencias bibliográficas más frecuentemente usadas por los datos siguiente tenemos acá el paso número cinco es la interpretación de los resultados esa interpretación implica identificar ahora sí las tendencias evaluar el impacto de las investigaciones específicas o va a crear la estructura de un campo de conocimiento boardman y foreigner destacan la importancia de también contextualizar los resultados esto también es muy importante el número seis ya hicimos todo el trabajo previo ahora sí la presentación y la comunicación de los resultados en un evento como este ¿verdad? o en la publicación de algún artículo que se quede pues para la consulta futura porque la investigación de la investigación ese es el objetivo que sirva a los investigadores como base para sus futuros estudios y pues estos hallazgos deben presentarse de manera clara y comprensible utilizando gráficos tablas y mapas de redes cuando sea adecuado según white y la visualización de los datos bibliométricos mediante mapas y gráficos pueden mejorar la comprensión y la comunicación de los resultados siguiente por favor aquí tenemos la figura número uno que es las publicaciones del área de enseñanza del inglés en cada conice aquí se alcanzan a ver los años podríamos dejarla así no importa pero si le damos doble clic aquí y se hace se quita este con el título así está muy bien perfecto así nos quedamos el primer conicep se llevó a cabo en el año 2017 aquí está y hubo dos ponencias de inglés dos valientes y dijeron voy a presentar en el conicep algo de inglés después en el 2018 ya fueron tres para el 2019 vemos una diferencia que triplica la cifra que se tenía antes 2020 no hubo conicep por la pandemia nos vamos al 2021 y tenemos un total de 10 para 2022 llega a su cifra más grande que son 13 y en el 2023 desciende a 11 este es el comportamiento de las publicaciones en el conicep del área de iglesia aquí hay dos factores uno es la existencia del confien que les decía yo que también es caballo y es el formador de inglés pues también muchas veces no podemos ir a todos los congresos se dan permiso de ir a uno y pues la mayoría escoge ir con nosotros al confien y otra cuestión importante también es que muchos de mis compañeros de inglés aquí presentes hacen investigación educativa pero no solo de inglés vienen al conicen a presentar investigación de otras áreas también entonces de cualquier manera la cifra pues ahí va se va manteniendo vamos a ver el resultado para el año que entra a ver cómo se sigue comportando la cifra siguiente gracias aquí está la frecuencia de los temas presenciados en las imponecias tenemos temas de diagnóstico plan de estudios inclusión vocabulario certificación tecnología pero la presencia más grande de los temas que tienen que ver con la práctica las percepciones de maestros y alumnos la enseñanza y las propuestas pedagógicas y didácticas siguiente por favor nos vamos a ir rapidito ya casi acabamos de todos la tabla número uno muestra la frecuencia de las líneas temáticas estas son las líneas temáticas que han existido en el conicen y la que tiene mayor presencia es la de pedagogía y práctica docente en las escuelas normales siguiente por favor acá se presenta también por instituciones cuáles son las instituciones que más han participado en esta área tenemos a la escuela normal oficial de la foto la escuela normal superior del mocillo el vine la escuela normal superior plantel o bregon entre otras siguiente por favor acá tenemos por estado el estado que más ha trabajado la producción académica del inglés del estero de méxico seguido por sonora puebla guanacuato baja california chihuahua y acá están los demás siguiente por favor las fuentes bibliográficas más frecuentemente citadas en las ponencias es obviamente la rechaz porque trabajamos con el libro de interchange jeremy armer the british council las ponencias citadas en las ponencias citadas en nuestras ponencias son siete la cocitación es cuando dos documentos es como que vengan juntos citados por otros autores y es el caso de richards y harmer y obviamente pues de los documentos oficiales de la set y solamente se detectó un caso de autocitación del cual yo soy culpable siguiente por favor como anexo presento yo una tabla que obtiene ya por año y los títulos para que los que puedan ver este estudio en la memoria se den una idea de que hay que ha habido y en que año las pueden encontrar también esa es otra utilidad de los estudios bibliométricos y pues bueno siguientes presentaciones nos van a siguientes diapositivas nos van a conducir a la bibliografía que se utilizó que si es del interés de alguno de ustedes presentar un estudio bibliométrico elaborado pues aquí pueden tener mucha idea de donde se tomó esta metodología es importante la investigación de la investigación el estudio bibliométrico es como parte de ella importante y como la revisión sistemática como el metaanálisis pero a un grado pues más pequeño porque no hay tantísima producción pero es de bastante utilidad para documentar lo que se ha hecho muchísimas gracias por su atención gracias a ustedes maestra Sandra Inés tenemos tiempo para un comentario breve una pregunta adelante bueno pues definitivamente muy útil muchas gracias por supuesto yo también estoy en el área de ingresos entonces también particular me parece el tema pero como bien dices trabajamos en otras áreas y otras áreas incluso iniciativas también tenemos en el área administrativa para certificaciones en tener en tener estos datos yo le preguntaba a la maestra y esto si puede ser a nivel de institución para hacer la institución cuántas producciones ha pedido sobre que teo se cocica entonces la verdad agradezco mucho que nos hayas enseñado esta nueva tecnología de investigación y muchas felicidades muy útil pues muchas gracias por el espacio y gracias a todos los asistentes y pues ojalá les haya gustado gracias